Así es, muchas gracias. Me acompaña Mario Fu de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. ¿Qué avances se tienen ya en los hechos acontecidos esta tarde en unidades de transporte? De igual forma por la mañana, donde se suscitó también un hecho que queremos saber si estaba relacionado o no algún tipo de extorsión en este rubro del transporte. Un gusto poder saludarle, Nirvana, también a Cecia, al abogado Pablo y demás compañeros en el estudio central de los amigos televidentes en relación al video que dieron a conocer a través de su medio de comunicación donde sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta una de las terminales de transporte de la empresa Lila, la cual sostiene sus operaciones hacia el departamento de La Paz. Ya se han designado algunos equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas quienes están trabajando en coordinación con la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano con la finalidad de recabar mayores detalles relacionados a este atentado armado donde afortunadamente no resultó nadie con heridas o lesiones. Sin embargo, en el video se logra apreciar a estos sujetos al momento en el que llegan a atentar en contra del personal que se encontraba en esta terminal como una señal de intimidación y todo apunta que estaría vinculado a la actividad criminal de la extorsión. En este momento ya con los equipos designados también se han iniciado con los trabajos de inteligencia en la zona, se ha recurrido también a las fuentes técnicas para tratar de dar con los responsables de este incidente y por supuesto se están sumando otras unidades tanto de la DPI también para tratar de esclarecer esta información y por supuesto dar con los responsables de este incidente. ¿Se tienen ya denuncias de unidades de transporte de la misma zona que ya hayan denunciado algún tipo de estructura criminal que opera en el sector? Lamentablemente en Irvana siempre estos trabajos se inician una vez que se da a conocer a través de los medios de comunicación ya sea la suspensión de las labores por parte de los operarios de estas rutas o en el segundo de los casos, como este video que se dio a conocer a través de su medio de comunicación. No existe denuncia que pueda poner un pie adelante de estas organizaciones criminales para tratar de iniciar con las investigaciones y lograr las capturas. Es por ello que nosotros continuamos insistiendo. Tratemos de denunciar de forma oportuna a través de la línea 143 y el 911 y así dar la ventaja a los cuerpos de investigación para lograr la captura de estos individuos que integran las organizaciones criminales. De igual forma se ha dado la información de que otro de los transportes también ha detenido sus operaciones debido a la falta de protección que ellos alegan tener y sobre todo de este flagelo de la extorsión. Hablamos de los que se dirigen hacia la paz. En este momento en Irvana ya se han establecido algunas estrategias por parte de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano y en este caso pues que está también acompañando esta estrategia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se está tratando de recabar mayor información y por supuesto brindarles las medidas de seguridad necesarias con las cuales ellos puedan sostener sus operaciones diarias de forma tranquila y por supuesto salvaguardar las vidas también de los usuarios de estas terminales de transporte. Usted me hacía mención también sobre un incidente que ocurrió en horas tempranas de este día. Ya está trabajando de lleno la unidad de homicidio de la Dirección Policial de Investigación para esclarecer este hecho. Sin embargo, las primeras hipótesis que han dado los cuerpos de seguridad apunta de que no tiene nada que ver con el tema de la extorsión en contra del sector transporte. Muchas gracias Mario Fu. Él es portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con este informe en cámaras de Cristiana Herrera les informó Niro Pana Velásquez.